Es un músculo alargado y grueso que tiene origen en la cara posterior de la escápula, inferior al redondo menor, en la fascia que lo recubre y en los tabiques fibrosos que lo separan del infraespinoso y redondo menor. Tiene una dirección superolateral y anterior para insertarse en el labio medial de la corredera bicipital, inferior al subescapular. Su acción es rotación medial y sobre todo aductor del brazo, participando también en la extensión. En cadena cinética cerrada es elevador del ángulo inferior de la escápula. Para estirar este músculo con el paciente en decúbito supino llevamos el miembro superior a abducción y rotación externa y codo en semiflexión relajada. Mientras la mano craneal mantiene esta posición, la mano caudal fija la escápula en campana interna para luego forzar aún más la ABD y rotación externa de la glenohumeral. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor. Acompañar la maniobra con la respiración del paciente y mantener la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces y después de realizar el estiramiento la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva. Gracias. Gracias.